Hola a todos, bienvenido al mundo de las sombras chinas. Hoy os traigo un vídeo en colaboración con CoraProject. Lo siento mucho, pero si pongo los focos de los lados, evito las sombras, pero la máquina con el calor que hace se apaga y es peor el remedio que la enfermedad. Así es que perdonad las sombras chinescas, pero empezamos. Bien, hoy vamos a hacer un vídeo, un tutorial en el que vamos a aprovechar. Vamos a hacer distintas cosas. Primero que nada vamos a hacer un vídeo, un tutorial en el que las páginas van a ser chipboard. Las páginas de nuestro álbum principalmente, bueno vamos a combinarlas también con páginas de papel, pero principalmente nuestras páginas van a ser chipboards. Segunda, vamos a hacer una portada que podéis hacer a partir de yute, a partir de cáñamo, a partir de rafia. Lo vi en un tutorial para hacer un espejo y me encantó. Y vamos a hacer una portada a base de hilos. Yo ya la tengo bastante hecha, bastante adelantada, porque la verdad es que otra cosa no, pero es entretenida, pero ahora os pasaré dos vagas otras que faltan para que las veáis y ya está. Es todo el rato haciendo lo mismo, simplemente vais cortando los hilos conforme, pues, a la medida que vosotros queráis. Que queréis dejarlos más largos, los dejáis más largos. Que queréis dejarlos más cortos, pues más cortos. Vamos a aprovechar también un tope de tarta para hacer una palabrita chula, cortado el tope, cortado el rabito, una palabrita chula para nuestra portada. Y qué más vamos a hacer así, como de unos papeles clásicos, nos lo vamos a llevar a un estilo bastante moderno. Y vamos a decorar todas nuestras páginas a base de chipboards. Nuestras páginas van a ser chipboards, ¿eh? Como estas. Van a ser chipboards como estas en nuestras páginas y, a su vez, van a ir decoradas con chipboards. Las que son de papel van a ir decoradas con chipboards. Bien. Os empiezo a explicar cómo se hace esto y luego ya. Las paginitas miden lo mismo que este circulito de aquí. Este circulito de aquí creo que eran 11 centímetros. A ver, esperad. Que os lo aseguren. Que os lo digan centímetros. En centímetros son 11 centímetros, exactamente. 11 centímetros. 11 centímetros el grande, el de fuera, y 10 centímetros el de dentro. ¿Vale? Y he hecho una corona circular de un centímetro, simplemente, que es lo que veis aquí. ¿Veis? Y sobre ella podéis hacerlo con bastidor de madera, podéis hacerlo con alambre, podéis hacerlo con lo que queráis. Con cualquier cosa que en un momento determinado podéis enganchar y podéis atar las cuerdas. Pues eso, y las paginitas, todas son van a ser circulares, que por eso todos nuestros chipboards también tienen forma circular. ¿Vale? Van a ser circulares y van a medir 11 centímetros. ¿Vale? Pues nada. Bueno, 11 centímetros es el chipboard lo que mida, pero aproximadamente tienen todos también una medida. Salvo alguno pequeñito que he aprovechado, también tenían. Los busqué ya abriendo para que fueran de esa medida. Bien, y luego, pues le vamos a poner adornitos varios y tal, que ya lo veréis. Bien, os explico. Esto es la cosa más sencilla del mundo. Cojáis un trocito de cuerda, la ponéis doble, ¿vale? Le pasáis por aquí y ahora lo único que hacéis es pasar las dos vagas por el ojo que habéis dejado y tiramos del nudito. Y ya tenemos vagas pasadas, ¿veis? Simplemente tiramos un poquito y ya la tenemos. Repetimos la operación. Por aquí, ¿vale? Pasamos la vaga por aquí, por la parte de fuera. Cogemos estos dos cabitos, los pasamos por debajo de la vaga que hemos hecho, ¿vale? Tiramos de ellos y ya la tenemos enganchada. Así de sencillo. Esto, tropecientas veces y tenéis el marco, ¿vale? Ya le voy a poner la última porque aquí tengo que dejarle que he hecho un agujerito con la acropada y con el pequeñito para poder pasar porque va a ser un álbum enanillado. Lo mismo, ¿veis? Pasamos por aquí, pasamos por aquí y ya lo tenemos. Una vez lo tenemos así, ¿veis? Ahora ya lo cortaríamos a la medida que necesitáramos, ¿vale? Una vez ya tenemos los hilos cortados, lo que tenemos que hacer es ponerle una base para que esto no nos quede así, chuchurrío, evidentemente. Si podéis ponerle una base de cartulina o de cartoncillo durito, pues mucho mejor porque así nos va a quedar mucho más fijo. Fija nuestra portada. ¡Gracias! 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 Así nos queda. Esperad que acerque un poquito más a la cámara y lo veréis. ¡Mirad qué chulo que nos ha quedado! ¡Veis? Paso a las páginas para que las veáis. Fijad! Y le hemos dado otro rollo completamente distinto. Una colección más clásica le hemos dado una idea más moderna Pasamos a la primera página Aquí tenemos con el chipboard Puesto chipboards de palabritas Y chipboard para formar nuestra página Aquí hemos dejado una página con bolsillo Para guardar lo que queramos Aquí por la parte de detrás Para colocar una foto Y le hemos puesto decoración Aquí también para colocar una foto en su interior Y por la parte de detrás también fotografía Aquí le hemos hecho un desplegable para poner fotos Aquí incluso podemos escribir la crónica si queremos Aquí fotografía Aquí fotografía Con estas burbujas que nos han quedado tan chulas De papel Y aquí le podemos poner perfectamente también una foto En la parte trasera Aquí tenemos otro desplegable Puesto con otro chipboard de palabritas De palabritas ¿Veis? Aquí también podemos poner fotografía Aquí tenemos para colocar fotografía con el chipboard del timón Y en la parte de detrás A ver, cuidadito al girar Que no se rompa la maderita Y por la parte de detrás también podemos colocar fotografía Y ya por último, en esta última Pues hemos hecho unos sillitos ¿Veis? Para colocar o bien una etiqueta con la crónica O para colocar lo que queramos Y en la parte trasera Aprovechando los dos trocitos de papel que teníamos Y la estrellita Pues hemos hecho Hemos dejado nuestro final así ¿Veis? Que mini album más facilito Más sencillito y más chulo nos ha quedado en un momento Y esto de aquí me gusta como queda Ha quedado bastante guay Es un poco entretenido Pero ya os digo Merece la pena porque queda muy chulo Y aquí simplemente pues puesto un par de tases Y esta bolita con estrellitas azulitas Que también le quedan muy a juego Con la decoración que le hemos puesto Y la palabra de welcome Que es un tope en nuestra portada Pues bueno, espero que os haya gustado Besito a todos Y nos vemos en el próximo tuto Perdonad las sombras Lo siento Gracias